Finalmente llegó al canal el Redmi Note 12 Pro Plus 5G, como es costumbre aquí traemos todos los Redmi Notes, quizás este demoró un poquito más, sin embargo ya está aquí en el canal y vamos a hacer juntos el unboxing. Si tú no me conoces yo soy Fer Zavala y creo contenido también en otras plataformas, por ejemplo en Instagram estamos creciendo bastante y estoy seguro que antes de salir el unboxing por YouTube ya lo puedes ver por Instagram, así que te dejo las redes sociales por aquí y no te voy a esperar más, iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver aquí tengo al Redmi Note 12 Pro Plus 5G, que nombre para más largo, pero aquí está chicos, finalmente ha llegado al canal el Redmi Note 12 Pro Plus 5G, como ustedes lo pueden ver por todos los lados dice este nombre y así que vamos a abrirlo rápidamente, vamos a hacer un unboxing bastante rápido para poder tener nuestras primeras impresiones. Sacamos cajita y lo primero que nos viene es la papelería, ustedes pueden ver por aquí, vamos a ver qué es lo que nos viene en la papelería y aquí lo primero que podemos encontrar es la llavecita para la tarjeta de memoria, que vamos a ver si viene para dos SIM o para uno solo. Luego tenemos lo que tenemos la tarjeta de memoria, que vamos a ver si viene para dos tarjetas SIM, muy bien y aquí tenemos el case, algo que sí me gusta que traigan las empresas telefónicas o las compañías que hacen celulares, porque cuando uno compra su teléfono quiere tener protección, ya que no creo que haya alguien que compre primero el case y luego el celular, así que vamos a sacar el celular y aquí está el teléfono en sí, se siente bastante robusto, pesadito, recordemos que el peso de este teléfono es de 208 gramos, así que ligero no es, pero quizás compensa en la batería ya que tiene una batería de 5000 mAh, por cierto con una carga rápida de 120W, así que vamos a prender el teléfono, aquí lo dejo, por aquí se queda y vamos a ver qué más encontramos aquí en la caja, vamos a encontrar por aquí el cargador de 120W, una vez chicos que ustedes prueban una carga rápida de 120W, no van a querer regresar a 67, 38, 18 o mucho menos 10W, realmente la carga de 120W ayuda muchísimo y este teléfono nos trae ya el cargador incluido en la caja con un cable, si tienen un cargador de 120W, recomendación utilicen el cable que les viene en la caja, ya que por lo general viene un cable resistente al amperaje que esta carga trae, por aquí no creo que se logre ver chicos, pero por aquí nos debería aparecer 6A, que significa que es un cable que resiste a 6A, ya que los cargadores tradicionales solamente son de 2A y su cable es más delgado, y este cable ya viene con todo ese soporte de los 6A, que nos trae este cargador de 120W, aquí lo podemos ver quizás, y por aquí donde dice 120 aparece 6A, que son los 6A, entonces utilicen su cable y no dañen su teléfono, no dañen su cargador, no dañen incluso el cable, así que vamos a ver qué es lo que nos trae el celular, no nos trae nada más aquí en la caja como para poder hacer un video más largo, así que lo vamos a poner por aquí al costado y vamos a configurar el teléfono, y por aquí ya tenemos el teléfono, vamos a ver algunas de las características que nos viene ya este dispositivo, y nos viene con MIUI 14, esta versión es de 256 GB, el color que me viene es un color azul, está bastante bonito, el nombre real de este color es Sky Blue, ahí como ustedes lo pueden ver, viene con 8 de RAM y 256 de almacenamiento, no es color celeste, es color Sky Blue, pero podemos decir que es un color celeste, pero un color celeste bastante bonito, y ahí ustedes lo pueden ver también, el procesador que este dispositivo trae no es un Snapdragon, es un procesador de Mediatek, el Dimensity 1080, es un octa-core que tiene una velocidad de reloj máxima de 2.6 GHz, creo que está bastante bien, ustedes chicos ya confían en los procesadores de Mediatek, personalmente yo sí confío en los procesadores de Mediatek, a partir del Redmi Note 8 Pro, cuando salió este dispositivo con un procesador Mediatek, y todo el mundo empezó a quejarse, que cómo es posible que la versión Pro tenga un procesador de Mediatek, de todas maneras, ese teléfono fue muy querido, porque tenía un muy buen rendimiento. La versión de Android con la que viene, aquí ustedes lo pueden ver, es la versión de Android 12, y nada más que decir, es la versión Redmi Note 12 Pro Plus 5G, creo que aún no he hablado acerca de la cámara, su cámara principal tiene un sensor de Samsung, un ISOCELL, es una cámara de 200 megapíxeles, y que nos da detalles bastante resaltantes, así que vamos a hacer aquí una foto y vamos a ver el resultado, se ve bastante bien chicos, como ustedes lo pueden ver, e incluso nosotros podemos hacer una foto con la máxima calidad, aquí en Ultra HD, aquí tenemos dos opciones, aquí viene activado la de 50 megapíxeles, pero si hacemos tap nuevamente, entonces activamos la de 200 megapíxeles, y vamos a hacer así una foto, y vamos a ver la calidad, los detalles que nos viene en esta misma, y ustedes pueden ver, wow, se ve bastante bien, puedo seguir haciendo zoom y no se pierda el detalle, siento que está bastante bonita esta cámara, luego la probaremos en exteriores también, y bueno, vienen todas las opciones aquí en modo Pro, para poder hacer fotos con objetos o sujetos que se mueven bastante, mover la velocidad del obturador, controlar el liso, el balance de blancos, cambiar entre lentes, el foco, y un poco la tonalidad que podemos hacer también de manera manual, más fría y más cálida, entonces está bastante bien, bastante completo, no tenemos mucho más o nuevas características ingresadas acá, sin embargo, las especificaciones son bastante resaltantes, ya que es un teléfono con una cámara de 200 megapíxeles, en un precio bastante acomedido en comparación del Xiaomi 12T Pro, este es mi teléfono personal, y también tengo una cámara de 200 megapíxeles, sin embargo, ahora han traído esa tecnología a un Redmi Note, mi teléfono también tiene una carga de 120 watts, y ahora lo han traído a un Redmi Note, así que muy bien por Xiaomi que está haciendo teléfonos de la gama media, con características de la gama media premium, este teléfono tiene el mismo color también, como ustedes lo pueden ver, están con el mismo color, así que asemejan bastante, pero con la opción de pagar mil soles menos, por la velocidad del procesado, vamos a hacer la prueba que tal va en los juegos, y voy a ingresar rápidamente aquí al Genshin Impact, así que no voy a esperar otro juego, vamos a ir de frente al juego más pesado, y vamos a ver que tal reacciona, que tal funciona este teléfono de Xiaomi, es el Redmi Note 12 Pro Plus, versión 5G, y vamos a ver que tal, si es que la velocidad de carga también es rápida, no sé si está activo el Wi-Fi, también está activo el Wi-Fi, para empezar rápidamente el juego, y decirles si es que calienta, voy a jugar al menos unos 10 minutos, pero no voy a dejar en el video los 10 minutos, así que tranquilos, no van a estar viéndome jugar 10 minutos, mientras carga el juego, puedo ir diciéndoles algunas de las características y especificaciones de este teléfono, por cierto, la pantalla es una pantalla AMOLED de 6 pulgadas .67, clásico en los teléfonos de Xiaomi, en una relación de aspecto de 20 novenos Full HD+, como ustedes pudieron ver en la parte de atrás, tiene 3 cámaras, la principal es un sensor ISOCELL de Samsung de 200 megapíxeles, con un focal 1.65, mientras que luego tiene una gran angular, la gran angular si baja un poco en resolución, ya que es una... wow, wow, empezó el juego, creo que vamos a jugar un momento, para poder decirles que tal van las características de este teléfono, por aquí estuvo un poquito lento, pero es algo que siempre pasa en los teléfonos, cuando cargan por primera vez el Genshin Impact, así que nada de que preocuparse, se ven bastante bien los gráficos, como ustedes pueden ver, creo que se ve bastante bien para ser un teléfono de gama media, para ser un Redmi Note, creo que este procesador de MediaTek le ayuda bastante, siento que el juego va bastante bien, por aquí me están matando, pero los gráficos es lo que estoy viendo y va bastante bien, de momento no siento que el juego caliente, pero mientras se está cargando el juego, podemos seguir viendo la siguiente cámara, la gran angular, la gran angular les dije que es de 8 megapíxeles, y lo interesante de la gran angular es que no vamos a tener un teléfono bajo en gran angular, a pesar que es de 8 megapíxeles, vamos a recordar que este sensor que viene es un sensor de Sony, el IMX355, así que vamos a tener resolución bastante decente, con una calidad bastante decente también chicos, finalmente tenemos el lente macro, que es de 2 megapíxeles, acá si es una cámara prácticamente de relleno, pero tener por ahí un sensor extra que nos puede servir en algunas ocasiones puntuales, creo que está bastante bien, insisto, creo que el juego va bastante bien, vamos a subir todo el brillo, quizás ahí se pueda ver un poco más, va bastante bien chicos, miren, no encuentro ningún lag, de momento aquí en el juego va bastante bien, puedo hacer todos los movimientos, las transacciones también son bastante rápidas, quizás vamos a ver un poco las configuraciones, en qué calidades está, vamos aquí a ajustes, y en gráficos, aquí ustedes pueden ver, la resolución está en baja, pero lo podemos subir hasta alta, luego los efectos visuales lo podemos subir aquí a media, recordemos también que no estamos en un dispositivo de gama alta, así que tenemos que utilizarlo con los gráficos de media, ya que el teléfono es de gama media, es algo que siempre recomiendo, en ocasiones tenemos un teléfono que no es de una gama muy alta, sin embargo nosotros queremos utilizarlo todo al máximo, ahí ustedes vieron que hubo un poquito de lag, eso es normal cuando hacemos algún tipo de cambio en la configuración, pero por lo demás ahí ustedes pueden ver, ya no está el lag que hubo hace un momento, me acaban de matar, y ahí ustedes pueden ver, en antes había un lag, pero ahora ya no lo vemos, a pesar que sigo en la misma configuración, está yendo bien, entonces como ustedes pueden ver, hemos movido los gráficos a media, e incluso por ahí uno lo hemos subido a alta, y a pesar de ello no hay ningún lag, ustedes pueden ver, se está yendo bastante bien el juego, recuerden que este es el Genshin Impact, y el Genshin Impact es un juego de más de 20 GB, son 22 GB de datos exactamente, y a pesar de eso, el Redmi Note 12 Pro Plus lo está corriendo bastante bien, muy bien, eso todo por este video, nos viene con MIUI 14, Android 13, recuerden las especificaciones, cargador de 120 watts, no hay mucho más que decir, en todo este rato que he estado jugando, el celular no ha calentado, wow, me parece sorprendente, creo que calienta mucho menos, que lo que calientan gamas más altas, calienta mucho menos, de lo que calientan celulares, que he probado con gamas un poco más altas, así que este procesador, creo que va bastante bien, Dimensity 1080, y antes de terminar con este unboxing, y primeras impresiones, es decirles que la cámara de selfie, es una cámara de 16 megapíxeles, así que muy bien por Xiaomi, por hacer este teléfono, siento que va bastante bien, recuerden que estas son las primeras impresiones, y sin embargo, ya hemos visto el juego más pesado, de la Play Store, hemos visto también una prueba pequeña, de cámara, y si quieren conocer más de las specs, y qué resultados, y experiencia de usuario, pues esperen la review, que sale en un par de días, y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en un botoncito de aquí de abajo, o por aquí al costado, y nos vemos en un próximo video, que estoy seguro que va a estar buenísimo, y si no estás suscrito, te lo perderás, suscribirte no te cuesta nada, pero me ayuda mucho, nos vemos la próxima, yo soy Fuerza Bala, chao chao.